Puede que si habéis estado atentos a las noticias de las últimas semanas, hayáis leído algo acerca de descubrimientos de nuevos humanos fósiles en China o en Israel. En la prensa incluso se habla de una revolución en lo que sabemos acerca de la evolución humana. Bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarque. Puede que si habitualmente consultáis las noticias de ciencia hayáis visto que han ocurrido una serie de descubrimientos, dos descubrimientos en concreto en China y en Israel, que según la prensa ponen patas arriba lo que sabemos acerca de la evolución humana. Así que hoy vamos a hablar de uno de esos hallazgos y vamos a ver qué realmente nos cuenta acerca de nuestra evolución. Muchos hallazgos de fósiles o de ruinas o de artefactos arqueológicos ocurren en canteras u obras. En los países en los que este patrimonio arqueológico o paleontológico está regulado, esto representa toda una oportunidad, ya que los arqueólogos o paleontólogos trabajarán a pie de obra o a pie de mina para recuperar los restos de la manera más segura posible y lo antes posible y que las obras o las estacciones de la mina puedan continuar con el menor retraso. Pues bien, el caso que nos ocupa tiene lugar en una cantera, la cantera de Mesher Rambla. En el centro de Israel. Allí en 2010 aparecieron una gran cantidad de restos de huesos pleistocenos e industrialítica asociada. Un equipo de arqueólogos y paleontólogos se enfrentó con esta extracción, esta excavación de urgencia para poder recuperar estos restos de la manera más segura posible y que los trabajos de la mina pudieran continuar. La sorpresa mayúscula fue que junto a estos huesos de fauna del pleistoceno aparecieron también restos humanos. Huesos humanos, unos fósiles que casi una década después acaban de ser publicados. En los niveles más profundos de la excavación se recuperaron parte de la bóveda de un cráneo y parte de una mandíbula de un hominino, de un individuo adulto cuyo análisis morfológico detallado ha revelado que perteneció a un grupo humano desconocido hasta ahora, al que se le ha bautizado como el Homo de Nesher Rambla. Este nombre, por supuesto, hace referencia al género Homo, que engloba a los humanos actuales, los llamados Homo sapiens, los Neandertales, los Erectus. ¿Cuál ha sido la datación de este hallazgo? ¿Y por qué este nombre en el que no se le da un nombre específico? Un nombre de especie. Bien, el Homo de Nesher Rambla vivió hace unos 130.000 años. Y sus huesos muestran una mezcla de rasgos primitivos con otros más derivados, más modernos. Rasgos primitivos sobre todo en su cráneo y en su mandíbula, y otros más derivados sobre todo en sus dientes, que parecen acercarlo a los Neandertales que habitaron más tarde en Europa. Los rasgos de sus dientes se acercan mucho a otros dientes descubiertos en otras cuevas de Israel, como los de Quesen, que se remontan a hace 400.000 años. Y también el cráneo se asemeja a algunos hallados en otras cuevas de Israel, como Sutiye o Tabun, con unas edades parecidas a este último hallazgo o ligeramente superiores, de hace unos 150.000 años o 200.000 años. Los responsables de este trabajo recientemente publicado consideran que todos estos restos podrían pertenecer a esa misma especie. Un nuevo grupo de humanos pre-Neandertales. Así, el Homo de Nesher Rambla sería uno de los últimos supervivientes de este grupo. Y por lo tanto, habrían vivido en Oriente Próximo durante 300.000 años. La paleoantropóloga María Martínón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana en Burgos, coautora de este trabajo, se refiere a este hallazgo como de un fósil eureka, que añade muchas evidencias sólidas acerca de que el origen de los neandertales no está en Europa, al contrario de lo que se había pensado durante muchísimo tiempo, sino que su origen estaría en Oriente Próximo. Y que esta población de pre-neandertales daría lugar a los neandertales propiamente dichos en Europa y a los denisobanos en Asia. Este nuevo hallazgo, junto con los anteriores ocurridos en esa misma región, tiene importantes implicaciones para entender nuestra propia evolución. Veréis, en 2018, el equipo de paleoantropólogos con Israel Herzkowicz a la cabeza, encontró en esa misma zona restos fósiles de humanos anatómicamente modernos con una edad de 180.000 años. En otros visitamientos de esta área, en los de Skull y Kafse, se han encontrado también humanos modernos de hace 100.000 años. Y un poco antes, en 2015, ese mismo equipo publicó un estudio que mostraba que hace unos 55.000 años, esta zona estaba habitada tanto por humanos modernos como por neandertales. E incluso se ha propuesto que algunos de los cráneos que se habían atribuido a humanos modernos podían en realidad ser híbridos. Híbridos entre neandertales y nuestra propia especie. Bien, la hibridación entre humanos modernos y neandertales no es una idea nueva. Desde hace tiempo, y gracias al análisis genético de fósiles humanos, se ha demostrado que hubo hibridación entre poblaciones sapiens y neandertales. Y que de hecho, muchos portamos entre un 2 y un 4% de genes de neandertal herencia de esta hibridación. Y se ha calculado que el principal cruce ocurrió hace unos 70.000 años. Según explica el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, también coautor de este trabajo, estas hibridaciones muy posiblemente tuvieran lugar en lugares como este, una tierra de conexión entre Europa, África y Asia. Pero el yacimiento de Nesher Rambla también tenía una sorpresa guardada acerca de las culturas prehistóricas. Ya en enero se publicó el hallazgo en Nesher Rambla de un dibujo con 6 trazos lineales realizados, aparentemente por uno de estos homininos, en un hueso de bóvido. Según Josie Seidner, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sería una evidencia a favor de que los humanos que vivieron en esta área hace 130.000 años ya tendrían algún tipo de pensamiento simbólico. Además, la existencia en este yacimiento de lascas de tipo Levalois, que necesariamente conlleva un proceso de enseñanza y aprendizaje, demostraría sin dudas su capacidad cognitiva. Ya nada queda del yacimiento de Nesher Rambla, recordad que estaba en una cantera que continuó su trabajo. La excavación de urgencia terminó en 2011, pero todavía quedan muchísimos fósiles y muchas herramientas que aún están siendo estudiadas y que seguro que nos dan muchas sorpresas en forma de publicaciones en los próximos años. Y así, conocer un poco más acerca de este momento tan apasionante de nuestra historia y de nuestra evolución. Seguiremos indagando en las culturas de la prehistoria a través de nuestros vídeos, así que por favor, no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo y seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palarc. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a través de nuestra historia y nuestra evolución gracias a la arqueología y la paleontología humana. Muchas gracias.